¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Trax, quiero ser bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo Victoria 3. Y chicos, hoy tenemos probablemente el Diario de Desarrollo más corto que ha habido hasta el momento. Y nos van a hablar de las banderas. Entonces, se supone que esta semana nos hablaban de lo que viene a ser el Diario. El Diario me refiero, no el Diario de Desarrollo. Sino que me refiero al diario, a lo que viene a ser el periódico de Victoria 2. Que ya sabéis que en Victoria 2, bueno, de Victoria 3 realmente, ¿no? Ya sabéis que en Victoria 2 el periódico era un elemento un poco random, que generaba un poco noticias de cosas que iban pasando y tal, pero iba un poco mal y no era muy útil. Y parece que en Victoria 3 va a tener una especie de utilidad práctica bastante importante, rollo de propagar noticias entre la sociedad, de mostrar un poco la situación del pueblo, etcétera. O sea, que va a tener un rollo como mucho más importante para nosotros como gobernantes el tema de los periódicos en Victoria 3. Pero, por algún motivo, no ha habido al final Diario de Desarrollo del periódico esta semana. Y nos sacan este de las banderas, que bueno, ya vais a ver que en mi opinión, y en la vuestra seguramente también, ya vais a ver que es un poquito flojo. Así que os voy a empezar enseñando esto, que probablemente sea una nueva pantalla de carga. Esto claramente es la plaza mayor en Madrid, ¿no? Con la estatua de Carlos III, creo que es. Es broma, será París o algún sitio así, ¿no? Porque el edificio este no es una de París. Y probablemente eso sea París, porque... Tío, ojalá, tío, ojalá una pantalla de carga en España, eh, tío. Pero bueno, ya veremos. Algún día llegará, chavales. A ver, siendo que están sacando tantas, molaría bastante ver una en España, ya sé. A ver, supongo que Cádiz no, pero yo qué sé, tío. Un pronunciamiento o cualquier cosa, ¿no? Las guerras carlistas, tío. El abrazo de... ¿Cómo se llama, tío? Eh... ¿De Vergara, creo que era? ¿De qué año es esto, tío? 1839, ¿sabéis? En plan, tío, esto podría ser perfecto. O sea, esto representa tanto la historia decimonónica española, tío. Molaría un montón. O si no, los últimos de Filipinas o alguna cosa así, ¿no? Pero ya me parece un poco más duro, ¿no? En fin, el asunto que nos adhiere hoy, atiene hoy, son las banderas, chicos. Son como van a ser las banderas en Victoria 3. Saludos, compadres, y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Emocionense, dicen, y excítense por lo que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Ofaloaz, uno de los diseñadores del juego, y de alguna manera, pues me han acabado dejando hacer este diario de desarrollo. Vamos allá. Vamos a empezar con lo primero de todo, que es una bandera. Es una bandera. Podría enseñaros hoy mi colección de banderas, pero hace mucho que no viajo y no está ampliada, ¿no? Pero bueno, tengo bandera de Italia, de Francia, de España, obviamente. Tengo bandera de mi pueblo, también, muy importante. Tengo bandera de Malta, tengo bandera del Vaticano, y creo que ya, esa es mi colección so far. So far, so good, pero voy comprando banderas de donde estoy, ¿no? Una bandera es un elemento decorativo, hecho con un poquito de fabric, ¿no? Que fabric claramente hace referencia al tejido, usado normalmente para comunicar algo, como mensaje de su identidad a el que la vea. En Vikira 3, todas las banderas son banderas asociadas con países, van a tener diseños fresquitos, que sirvan como representación visual de un estado, y que en algunos casos también sean bonitas. En mi opinión, tío, podrían aprovechar, quizá, para introducir las banderas como un elemento también de los batallones, ¿no? Que ya sabéis que en la Primera Guerra Mundial las banderas tenían como una importancia especial para los batallones, ¿no? Porque las tenían que proteger y tal, y capturar la bandera de un batallón enemigo era como una cosa muy tocha. Entonces, me molaría que hubieran tirado a mí un poquito por allí, pero bueno, supongo que quizá en el futuro. En la era victoriana, lo que importaba de la bandera de un país era un poco vago, dependiendo de a quién le preguntases. En algunos países como Estados Unidos o la Francia, estaba muy claro que una bandera única servía como la bandera nacional y que todo el mundo la conocía, pero en otros casos no estaba tan claro, ¿no? Imagino que es algo que, inevitablemente, es uno de los elementos representativos que aparecen en los países con el nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo, ya sabéis que es algo muy del siglo XIX, especialmente en Europa, ¿no? En plan, en el resto del mundo, pues igual no tenían tanta importancia las banderas, al menos al principio de lo que sería la victoria 3. Quizá más tarde sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos del periodo de lo que la gente consideraba que era la bandera de Rusia, ¿no? Bueno, vemos naciones marítimas de distintas naciones en 1832, como se ve en Wikipedia Commons, ¿no? Tenemos una bandera mercantil austríaca, una de Venecia, la de Rusia obviamente nos suena un montonazo, esta de Rusia también nos suena, una de Rusia un poco más estilo la bandera británica, la Union Jack, ¿vale? Que recuerda también, por cierto, lo que más tarde sería la bandera del País Vasco, ¿no? Que, como ya sabéis, está muy inspirada en la Union Jack del Reino Unido, ¿no? Porque los nacionalistas vascos, de alguna manera, ya sabéis que era como una región muy industrializada, pues querían que hubiera cierto apoyo por parte de los británicos, ¿no? En su causa. Vemos la Compañía Americana de Rusia, la Compañía de Transporte de Rusia, la bandera mercantil Rusia, el Reino de Polonia y el Courland, que sinceramente no sé ni qué significa. Y aquí estamos viendo otra selección de pabellones y cocardas de los... No, no sé, esto está en francés, tío. A ver. Banderas y escarapelas de las principales potencias del globo según documentos oficiales. En 1850 vemos cómo se veía la de Rusia, este allá, ni idea, pabellón de guerra... Parece que son distintas banderas de Rusia, ¿no? Como ya nos han mencionado. Bueno, no había una única bandera. La tricolor, que se usaría por la aceleración rusa más tarde, se utilizó en algunos sitios durante el siglo XIX hasta el 1850. Bueno, que cada una tiene un poco su propósito, ¿no? Así, ¿cómo decidir cuál utilizar en Victoria 3? Pues en Victoria 3 hay buenas noticias porque podremos utilizar más de una bandera. Y tendremos banderas dinámicas activadas por código, ¿no? Activada por distintos eventos o lo que sea. Obviamente aquí vemos la bandera rusa imperial, varias republicanas, entiendo, y la bandera de la Unión Soviética. Cualquier activador que sea válido para un país, como por ejemplo comprobar si un estado en específico es propio del jugador, o si está sucediendo una guerra, puede ser utilizado para activar una bandera distinta en el juego. Hemos utilizado esto para dar más variedad y más uso a las banderas en el juego en distintas situaciones. Por ejemplo, una monarquía escandinava unificada va a tener una bandera distinta, dependiendo de si los daneses están a cargo de la monarquía o no. Muy interesante eso. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una escandinava unificada estándar, que ya se entiende que sea la de los daneses. ¿Vale? Y van a utilizar cosas habituales como los gobiernos, el número de estados de un país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, por ejemplo, vamos a poder... Va a cambiar la bandera de los Estados Unidos en función de los estados que haya. ¡Qué chulo esto! ¡Qué chulo esto! ¿Vale? Vale, me mola. Me mola, yo que sé. Un poco de mejora. O sea, un poco de mejora. ¿Cómo explicarlo? Veo que tiene más posibilidades el juego de ofrecer variedad banderil, al menos, de cara a lo que tengamos, ¿no? Bueno, también hay banderas únicas, por ejemplo, para cuando un país se convierte en el señor de otro, yo que sé, en el sucerano, ¿no? En algunos casos, también, si nos convertimos en un títere, pues también será utilizado para el del maestro, ¿no? El del señor. Y estamos viendo, pues, algunos ejemplos. Entiendo, esto será... Parece que es Castilla bajo el... Porque eso es la bandera de Castilla, ¿no? Es Castilla y León, claramente. Esto es Castilla y León bajo el control británico. Duro. Duro de ver. Y esto, sinceramente, no sé qué puede ser. Puede ser Sudán o cualquier cosa. ¿Vale? También va a haber un sistema de fallback, que no sé qué significa tampoco, de retroceso, para darle las banderas... Para darle banderas a los rebeldes y cosas así. Hay banderas que se generan aleatoriamente, con activadores particulares. Bueno, ok. Y bueno, que va a haber contenido para los moders, ¿no? En fin, yo qué sé. Un sistema de banderas un poco más profundo de lo que hemos visto hasta ahora en juegos de parado, parece chulo, en cualquier caso. Y veremos cuánto trabajo ha habido detrás, pues obviamente cuando juguemos con los juegos, y vayamos llevando a nuestros países por distintos derroteros. Poco más que decir, como podéis ver. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.